Ayer vimos cómo fue asesinado un joven, Elvis, 21 años, motorizado, trabajaba como repartidor de un supermercado. En su barrio era un líder deportivo, comunal, un joven chavista, un joven de bien y salió de su trabajo, acababa de cumplir años un día antes, iba a su barrio a compartir el viernes en la noche y resultó degollado por uno de estos cables que pone el fascismo. Una guaya de estos guayeros fascistas, quiero decirlo, ya tenemos identificados a los que colocaron la guaya y van a ir presos por asesinos.